Así, Jesucristo Remilia, cántale a la negrita de los amores, un sentimiento para ella. Para Julia Remilia y la señora Mariluz Remilia, por Chuchibamba. ¡Eso! ¡Y vamos bailando, bailando, gozando! Por Julia Remilia y la señora Ingrid, en la empresa minera Elixur, en el Equipa Perú. Y la gente de todo Castilla, todo reinadoras. Así. Amor, amor. Amor, ingrato amor. ¿En qué brazos ahora estarás? ¿Te engañarás? ¿A quién engañarás? ¿Cómo engañaste a mi noble corazón? Con tus mentiras y toda tu falsedad. Con tus mentiras y toda tu falsedad. Amor. 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 Bueno, aprovechame los jugadores con los que aún sigan disfrutando de rico lechoncito, aprovecho con todo lo que diga la gente. Vamos a continuar, vamos a seguir con vacaciones. Dos o dos, ¿ya? Ahora sí, aprovecho con todo lo que diga la gente, ya están disfrutando ya, saboreando ese riquísimo lechoncito. Aprovecho ya en la mesa central, después de rico chanchito, por favor, sírvanmelo, sírvanmelo en el lugar de mis hermanitos. Sin eso no funciona. Ahora sí, salud, salud con la gente con las cervecitas, con el rico lechoncito, el cañacito. Saludos con los señores padrinos, sírvanmelo por favor, salud con todos y aprovecho con los que siguen disfrutando todavía esa riquísima lechoncita. Vamos a ver chicos, vamos a seguir con más canciones Continuamos con más éxitos Para que todo y la gente deleite sus canciones y sus éxitos Vamos, yo soy Isabelati Canciones, éxitos, que a ti te gustan señores Que a ustedes les encanta Y ahora, yo soy Isabelati Y no te salen la gente, no salen Arriba, pa' arriba Lo que le vas a arriba, el oso Lo que le vas a arriba, el oso En ese bonito matrimonio Con el señor Maggio Y la señora David Eh, eh, eh La gente, no salen, la gente, no salen Muchas gracias señores Ahí, nosotros llegando a la parte final Así, así Se vienen otras agrupaciones Se vienen otros grupos musicales Ahora Alvaros. 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 Ahí, el oso, el oso, con los señores carinos, los carinos mayores, los carinos de aras, así, así es, la planta va a salir, señor Mario, señora María. Así, así es, la planta va a salir, señor Mario, señora María. Ay, 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 qué hermosas flores, qué lindas flores Color de mis esperanzas, color de mis ilusiones Dulce, dulce de mí Amigos, parientes, ¿de qué me hiciste? ¿Por qué no has salido? ¿Por qué? Amigos, parientes, ¿de qué me hiciste? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Cuando yo lloro, no lloran cuando yo subo Así, así es Cuando yo lloro, no lloran cuando yo subo Y la gente va a salir, la gente va a salir Eso, eso, eso Recuérdalo, recuérdalo Amigos, parientes, ¿de qué me hiciste? Para mí Amigos, parientes, ¿de qué me hiciste? J 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 ¡Viva! ¡Que viva el vecino año! ¡Que viva los señales Padrino! ¡Padrino Magona! ¡Padrino Feana! ¡Ahora! ¡Viva! ¡Dicálame el IVA! ¡Aaí! ¡Así! ¡Así! ¡Una puerta más allá de arriba! Vámonos bailas Vámonos Esa vuelta así Así Vamos señor Mario Señora María Los recetas Vamos Así Ahora Cuento, cuento Ahora Y no te miras mis ojos Nunca vas a dar Debrazo Y no te miras mis ojos Nunca vas a dar Vámonos bailas Vámonos bailas Ahí en la hojita Ahí en la hojita Vámonos bailas Cuento, cuento Me miras Así Así Para mis lindos ojitos Chiquita Mojita Andra Vámonos bailas 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 Manzana está verde, ¿cuándo me adorarás? ¿Cuándo me adorarás? Manzana está verde, ¿cuándo me adorarás? ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡Y la guantacita! ¡Arriba, arriba! ¡Y la guantacita, ahí! ¡Esa guantacita, señores! ¡Así, así, así! ¡Vamos, señores Pedrino! ¡Señor Valerio Guamá! ¡Señora Paulino Fernández! ¡Pedrinos de Ares! ¡Señor Guido Álvarez! ¡Señora Lucia, esperen Valencia! ¡Tomándose beso! ¡Yo me borraché! ¡Salud, salud! ¡Así, borrachito, me enamoré de ti! ¡De ti, de ti! ¡Ya, no, ya! ¡A la mañana no llamo ya regresar! ¡Pedrino, que da salida! ¡Señor Valerio Guamá! 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 ¡Socando cerveza no me borraché! Salió la cervecita A la mitad de la noche voy a regresar Así, así, así Y la gente gozalera, la gente ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Luisa! ¿Dónde se la gente gozalera? La familia con palpunta La familia pisadilla La melosa arriba La melosa arriba La familia peña La familia salón ¡Eso! ¡Cóma la goza! ¡Cóma la goza! ¡Así! ¡Vamos a bailar! Todo el mundo habla de nuestro amor Y ese amor, ese tonillo Todo el mundo habla de la gente Saber que te quiero amar Y nada, no me atrevo, me atrevo, me atrevo Y si tú me estres, yo no te voy a dejar Y si tú me quedas, te voy a dejar ¡Así! ¡Arriba! ¡Dónde se la gente gozalera! ¡Ay, ay! ¡Dame la goza! ¡Eso! 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 ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Así es! ¡Epa! ¡Van a que vos me se merece! ¡Ahí es! ¡Van a que todo el pueblo me afronte nuestro amor! ¡Van a que ese amor! ¡Van a que ese amor! ¡Toda la gente sabe que te muero a ti! ¡Van a que el gozado! ¡Van a que el gozado no puedo matar! ¡E기에! ¡Y tú me traicionaste hoy a mí! ¡Y tú me, la gallez te voy a mirar! ¡Van a sila, van a sila! ¡Ahí! ¡Porqué de donde estás conmigo? ¡Porqué de cuánto día me he visto! ¡Al tecado de estroso! ¡Porqué de que nada me he visto! ¡Eso! ¡Eso! Porque no eres buen amigo No te gusta 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 Y la balacita Esa balacita Si está así Otra balacita Si está así Esa balacita Si está así No bailas No gozas Ven Ven Las manos arriba Eso Las manos arriba Eso Mira como van a saber Cinturita Calerita Cinturita Calerita Cinturita Calerita Así Así Sa Arriba Las manos arriba Eso Las manos arriba Eso Las manos arriba Eso Arriba, arriba, arriba Se baila, se goza así Se baila, se goza así Arriba señores Eso, 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 eso No te mueves, no te gozas Y así, y así, y así Y así se ve, venga Y así se goza Ahora, ahora Que baila se goza Eso, que baila se goza Eso Y esa, manos arriba Eh, esa, manos arriba Eh, esa, manos arriba Ahora, ahora Y arriba Lleguenos arriba Bueno, recién casados Vamos, señor Mario Señora García Arriba señores Eso, eso, eso ¡Lapso! ¡Lapso! ¡Arriba, señores! ¡Mira cómo baila! ¡Así! ¡Lapso! ¡Lapso! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Saloso, saloso! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Señores y señores! ¡Muchas gracias! ¡Nos tocó el turno también para disfrutar de mi colechoncito! ¡Arriba! ¡Lapso! ¡Arriba! ¿Están listos? ¡Lapso! 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 Compatrer, compatrer, tráigame, tráigame más cervezas Quiero bombar, quiero brindar, tráigame, tráigame más cervezas Quiero mandar, quiero brindar, cariño, cariño, de la cerveza ¡Una bandacita, una bandacita! ¡Una bandacita, una bandacita! Limoncito, lima verde, no me amargues tanto Limoncito, lima verde, no me amargues tanto Mira que soy solterito, no me amargues tanto Mira que soy solterito, no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Acaba y no me amargues tanto Y hacerme la entrega, y hacerme la entrega Hacerme la entrega, y hacerme la entrega Hacerme la entrega correspondiente Hacerme la entrega correspondiente Hacerme la entrega correspondiente ¡Muchas gracias, señores! Ahí está el señor Mario y la señora María Revisando la entrega correspondiente A los señores pedrinos Al señor Pedrino Mayor Al señor Valerio Guamán Rodríguez A la señora Paulina Fernández de Guamán A los señores pedrinos de Aras Al señor Guido Álvarez Chávez A la señora Luz Esther Valencia Tito Revisando la entrega correspondiente Su respectivo lechoncito Su respectivo cajitas de cerveza Así que ya Revisando la entrega correspondiente Del presente Señores pedrinos Les damos solamente 15 minutos Para que terminen todo el lechón ¿Ya? Por favor Ahí anda Rico lechoncito Rico lechoncito Salud Salud con la rica cervecita también Revisando la entrega correspondiente Ahora sí Nos fundimos Nos venimos a la mesa Ahora sí Ahorita papá ¿Qué nunca quieren hacer? ¿Qué quieren revisar? Vamos Y nos vamos a la mesa central ¿Pasar? 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 Ahora sí Muchas gracias Continuamos y seguimos a ver Muchas gracias a toda la vida gente Invitamos por favor A los señores pedrinos A los señores pedrinos Con su respectivo lechoncito Señor pedrino por favor Coja el lechoncito Señor pedrino de aras Coja el lechoncito Menos la cerveza ¿Ya? Coja el lechoncito por favor Y nos damos una vueltecita Una vueltita Con el lechoncito respectivo A ver Con todos los familiares Los amigos Coja el lechoncito Y ahora patrino patrino Mi patrino, mi patrino Traígame, 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 patrino Patrino, patrino Traígame, traígame, más cerveza Quiero tomar, quiero brindar Traígame, traígame, más cerveza Quiero tomar, quiero brindar Traígame, traígame, más cerveza ¡Hola, vela Corazón! ¡Hola, vela! ¡Hola, vela! ¡Chuta, chuta! ¡Hola, vela! ¡Vamos a hablar! ¡Hola, vela! ¡Hola, vela! ¡Fue malo, vela! ¡Fue malo, vela! ¡A esa galería! ¡Una felicidad! ¡Limoncito! ¡Limoncito! ¡Limon fundamental! No me acuerdes tanto Limoncito, limoncarle No me acuerdes tanto Mira que soy sal de brindos No me acuerdes tanto Mira que soy sal de brindos No me acuerdes tanto Ay, ay, ay No me acuerdes tanto Ay, ay, ay No me acuerdes tanto ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Ridiendo, gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Muchas gracias! Unos bailitos, a ver, unos bailitos para que lo bailen y gozan los señores pedrinos. Unos bailitos, a ver, a toque, 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 toco más. ¡Vamos a bailar! ¡Y eso hoy saca la tía! ¡Losa! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Los herros! ¡Así, así, ya! ¡Soy si me que me te hagan cuenta y me voy, la broma que me hagan cuenta y me voy. ¡Chifre los guaterales! ¡Ah, para que sé usted! ¡Chifre los guaterales! ¡Ah, de que no te sé usted! ¡Suscríbete al canal! 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 Compañeros, vecinos de la comunidad de Misminay, distrito de Maras Algunos han venido a visitar de otros distritos, otras provincias Nuestro saludo siempre a todos ustedes En nombre de la pareja que el día de hoy ha formalizado su unión familiar ante la ley Que es el patrimonio religioso y el matrimonio civil Y se trata pues de la felicidad que hoy consagran aquí nuestros ahijados Mario y María Nieves Y por eso hoy estamos acá reunidos, familiares, amistades, vecinos todos Entonces nosotros Mario, María queremos desearte siempre lo mejor para ti Y acá tus padrinos mayores, la madrina mayor con su familia está aquí acompañándonos también Y hoy tenemos que decirles hermanos la felicidad de Mario y María está aquí Que hay pincaxantes, porque hay cuna no canches de pinches Cusisca, padrino jina, huaquenca, huaquenca testigo jina, huaquenca familia jina Huaquenca masi, oasibasi pura, yajta masi pura jina cachantes Entonces, pero que hay cusisca, compañeros, manaya a veces jina yacho Si no no canchesca monanches, imapas paikunapaj, sasa cheikuna kajtimpas Chei picanap, gajgataj, imapas kei na cusico y kajtimpas, ajnak kajtimpas Ademantана es simplemente el matrimonio cunapan asiste y구나 After that, comodania ma por gehabt Entonces, cuando hay unaydante primero los dos dos de sus dependientes, m Kes ah, la tradición con la costumbre con la inaymana entonces no canches camona son man a ver tú que son con los manta voluntad de manta manacha obligación de la paz para ver el churaya soma ya huycha cuya tajina mucha fruta china que en familia mar y maría para que no pases ya iban calipas a la copa compañeros chéter no como la nikonan jankunata luito bajan y cita hay copas a este testigo china padre no china chula cusac cuya o sea ya winda china che mantan o como una ema oa haricuita cancunata de piquichista che gêpachaman ancona para saber mai mi voluntad nikit iscalera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y una vez con ese grandioso y bonito costumbre, nuestra costumbre, nuestra tradición. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ahora, ya, señores Padrino, poniendo para asiento. Y como es la costumbre, los encargados o las encargadas tienen que ser las madrinas, ¿no es cierto? Las dos madrinas. A ver, si les damos un espacito a la señora madrina, por favor. Señor Padrino de Aras, ¿por qué no nos juntamos con el señor Padrino Mayor? ¿Ya? Ahora ya, si, a ver, se dimosge el pasito. Ahora sí. Ahora sí. ¿A poco compamos con el señor Padrino? ¿Qué? 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 ¡No. ¿Qué? 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 Ahí, 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 su hija mayor, ahora sí, para la televisión, un ponchito, chiripe guayrape pasanamba, chiripe guayrape purinamba, buena jocha mario mamá, ahora sí, a su hermano, de parte de su hermana, chiripe guayrape purinamba, ahora sí, entregándole, como es de costumbre de tradición, las costumbras y tradiciones de nuestros pueblos queridos, y a la señora María, una hija guayra, guayrape purinamba, casado guayrape purinamba, ahora sí. Arregla su espaldita, a mi tía. Ahora sí, así que ya tienes condición, señora María. Y, y más, la bonita y maravillosa suma de, Más, la bonita y maravillosa suma de, doscientos nuevos soles, una caja de cerveza, más, un carril a la rica frutillera. ¡Vuelve a la palvita, a ver! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve todo! ¡Vuelve! Ahora sí, representación. Ahora sí, de parte de la representación de la señora María. Ahora sí, de la señora María, nombre y mamá. La señora Marcusa Kizani Kizve. Ahí está, la señora Marcusa, adelante por favor. Tenemos también, su tía debe ser, ¿no es cierto? Su tía de la señora María, en representación de la señora Hilaria, también. Su hermana de la señora Hilaria, ¿no es cierto? También, entregándole dos mantas. Bueno, verán, coche de mariuca, ¿qué es cacho? Mantas, chile, oye, que estoy con quien va. Ahora sí. También, más, la bonita. Y, maravillosa, su madre. ¡Trescientos nueve soles! Las dos mantas para la señora María. Ahora, vaya. Cuidado, señor. Su esposo es la señora Marcusa Kizani. Y los dos serían la bonita suma de... ¡Sietecientos nueve soles! ¡Sietecientos nueve soles! ¡Muchas gracias, señores! Muchas gracias a los familiares, amigos. También continuamos a ver con los familiares del señor Mario, ¿no es cierto? No. De la señora María. Sí, mamá. Ay, ya. ¿Y a ellos se achentamos? ¿Cuántos paquetes? ¡Un paquetes de vaciosa! ¿No es el paquetes de vaciosa? ¿No es el paquetes de vaciosa? ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. Seguidamente también vamos a tener la presencia de los hermanos, los hermanos y hermanas. A ver, adelante por favor, ya tiene la vez. Ahora sí. Coordinadores, ya. Coordinadores, vamos a ver. Ahora sí. Entonces, la señora María Marleni. Atención. La señora Marleni. Hola Ángel, son regalos pasos. Hola Ángel, son regalos pasos. ¿Ya? Aquí vamos a tener la presencia maravillosa zona de... ¡Tenemos nuevos soles! ¡Ahora! Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. ¡Ahora sí! 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 cajitas y hay que estar desocupando, ¿ya? Las cajas que estamos desocupando, ¿ya? Hay que desocupar. Tenemos aquí en la presencia del señor, el señor Beto Quispejaiva, mi esposa. Primeramente entregando la bonita, suma de ocho cajas de cerveza, más doscientos nuevos soles. El sobrino va a ser entregado, y aparte del sobrino también, el señor Lian Bispejaiva, mi esposa. Lian también, con la bonita, suma de cuarenta nuevos soles. Muchas gracias. Tenemos aquí en la presencia del señor, el sobrino Medoro. El señor John Bispejaiva, el señor John Bispejaiva, también, con la bonita y maravillosa, suma de cuarenta nuevos soles. La bonita suma de cuarenta nuevos soles. Otro de los sobrinos, el señor Mario. Adelante, por favor, dénlos espacios, señores, dénlos espacios. Ahora sí, todos los sobrinos, ¿no es cierto? El señor Mario. Saca de la futura más adelante. Ahora sí, vamos a hacer. El señor, nombre de papá, el señor Elberkisme y la esposa. También, con la bonita y maravillosa, suma de un rebalo. Más tres cajas de cerveza. Ahí está el señor Elberkisme y la esposa, entregándole un rebalo. Más tres cajas de cerveza. Muchas gracias. Continuamos. Nombre de papá. La señora Maribel de Maríba. Y esposo. La bonita suma de dos cajas de cerveza. Más la bonita suma de... ¡Ciego, mave, vos soles! ¡Ciego, mave! ¡Ciego, mave, vos soles! Continuamos a ver. Ya está ya, ya está el Tukiru, si hay cuya mamá, ¿ya? La presencia de la señora, nombre y mamá. La suena del señor Elberkisme. ¡Un rebalo! Muchas gracias. Nombre y mamá. Ahora sí, cambia el uso de chichemos, ¿ya? El señor... ¿Nombre de papá? El señor... Muy bien. Simón. Chocopuma, ¿no es cierto? También, con la bonita maravillosa suma de... ¡Trescientos nuevos, sube! ¡Vale! Ahora... Ahora... Y ahora sí, continuamos. Volteamos a este alabia también. Nombre y mamá de la señora... El señor Edison Yucra Saloma. El señor Edison Yucra Saloma. También, con la bonita suma de... ¡Doscientos nuevos, sube! ¡Doscientos nuevos! El señor... ¡Silverio Guayma, mi esposa! Con la bonita suma de... ¡Doscientos nuevos, sube! ¡Vale! 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 Ya terminamos con los familiares y a este alabia también. Pasamos, pasamos ahí. ¿Ya? Nombre y mamá de la señora... ¡Vale! Nombre y mamá de la señora, por favor. ¡Talía! Papá. El señor Rafael Quispe. También, con la bonita suma de... ¡Scientos nuevos, sube! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Nombre y papá! El señor... ¡El señor Vidal y Guagama! ¡También! ¡Buenas bonitas suma de... ¡Cincuenta nuevos, sube! ¡Muchas gracias, señor Vidal! ¡Fuí la chamana y común que se llama! ¡O con mancha y común que se llama! ¡Fuí la ambicajeta en la tindiza! El señor... ¡Dalvino Quispe! ¡Dalvino Quispe, mi esposa! ¡También! ¡Dalvino Quispe, mi esposa! ¡También! ¡Con la bonita suma de... ¡Cincuenta nuevos, sube! ¡Muchas gracias! ¡Ahora! ¡Scientos nuevos, sube! ¡Papá! El señor... ¡Cixto Maiva! ¡Mi esposa! ¡También! ¡Pase por los teleguitos! ¡Ahora! ¡No es tuya anterior, ¿ya? ¡La chicha que saquen! ¡Está en medio! ¡Ahora! ¡La primera vez! ¡Hacen dos filas, eh! ¡Nombre, papá! ¡El señor Mixto! ¡Sixto Maiva! ¡Y esposa con la bonita suma de... ¡Ción, amo, sol! ¡Muchas gracias! ¡Si vamos a seguir atendiendo a las dos filas todo el rato pasado, ¿ya? ¡Nombre, mamá! ¡El señor... ¡La señora Mariano... ¡El señor Mariano Mayua! ¡Y esposa! ¡Con la bonita suma de... ¡Cuadrita nuevo, sube! ¡Ahora sí! ¡Ahorita, ahorita, papá, ¿ya? ¡Vamos a atender 10 en 10, entonces! ¡Continuamos a ver! ¡Nombre, la señora... ¡La señora Soledad Mesa y Esposo! ¡La bonita y meravillosa suma de... ¡Ciento cincuenta nuevos soles! ¡Más un revalo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ven, así! ¡Continuamos a este lado, ¿ya? ¡Nombre, la señora... ¡Hermana de la señora María! ¡Nombre, la señora Norma! ¡La señorita Norma! ¡También! ¡Agunándose a este grandioso bonito... ¡Mujuchanco y con la bonita y meravillosa suma! ¡Primeramente, entregándole un regalo gigante! ¡Luego! ¡Más! ¡La bonita y meravillosa suma de... ¡Quiniento nuevos soles! ¡Muchas gracias! ¡A ver, continuamos, señores! ¡Nombre, la señora, señorita... ¡La señora Pilar Velázquez! ¡La señora Pilar Velázquez, también! ¡Con la bonita y meravillosa suma de... ¡Cincuenta nuevos soles! ¡El señor Carlos Espinosa y Esposa! ¡También! ¡Con la bonita suma de... ¡Ciento nuevos soles! ¡ inaudible! ¡Vasuna Manta! ¡Amas chicha! ¡Vana chie manta! ¡Galungi! ¡Vasun barilo chicha! ¡Cey lá duyeanda el Capitol sin Liam vedere es el de... ¡A melasin! ¡Masuna Manta, vasun barilo chicha! ¡Sapanga líjepin! O ¡chwa wakahname! Ahora sí, continuamos a ver Nombre, mamá, nombre La señora Edilia Espinosa También, con la política maravillosa Subele, 101 de los suaves Continuamos por este lado Nombre de la señora, por favor El señor Grover, mamá, mi esposa El señor Grover, mamá, mi esposa También, con la política maravillosa Subele, 59 de los suaves Muchas gracias Así, nombre, mamá, su tiki La señora Joaquina Eiva Y esposo, el señor Fenón Mesa También, adelante, por favor Ahora, con la política maravillosa Subele, 79 soles Pase por favor Nombre del caballero Ustedes, ¿cómo? Nombre de la señora La señora Rosalía Durán Juárez El señor Rosalío Durán Juárez y esposa Con la bonita sumada 59 soles Nombre del caballero El señor Joel Mesa El señor Joel Mesa El señor Joel Mesa También Con la bonita maravillosa Subele, 59 soles Continuamos Adiós Adiós Queremos la presencia también El señor David No Tita Y la señora Nancy También Abundándose A hacer un favorito Bucuchanqui Con la bonita maravillosa Subele 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 Subele